Dice que la amnistía no puede volver a comisión, que es que hay que hacer una nueva ley. El letrado al que estamos haciendo referencia, el purgado, sí, se llama Manuel Fernández Fontecha, que fue purgado, le recuerdo, de la Comisión Constitucional del Congreso por el secretario general de la Cámara y excargo socialista Fernando Galindo. Asegura que la ley de amnistía no puede volver a la Comisión de Justicia, porque decayó en la votación que se produjo el pasado martes, que es lo mismo que ha dicho Vox, en la que Junts per Catalunya, como se recordará, votó en contra. Esa votación se desarrolló en varias fases. Primero se votaron las enmiendas, después el dictamen y, por último, el texto final de la ley orgánica. El Pleno del Congreso, con el voto del PSOE y sus socios, sí aprobó el dictamen, pero no prosperó la votación final de la amnistía. Y esa última votación, subraya el letrado Fernández Fontecha, se impone sobre el resto. ¿Quién nos explica esto, por favor? Bueno, es una decisión del Pleno. Es decir, el Pleno es soberano y, por lo tanto, dentro del reglamento parlamentario no tiene la Comisión ningún peso específico sobre el Pleno. Luego, si la ley ya se ha embotado enmiendas y se ha embotado el conjunto del texto y ha salido que no, pues, lógicamente, lo que tiene que ocurrir es que esa ley ha sido rechazada. Esa es la lectura. Es decir, para que nos entienda todo el mundo, la ley ha sido rechazada, puesto no pasa el trámite parlamentario, no pasa al Senado en segunda lectura y, por lo tanto, no puede volver al Congreso. Entonces, lo que pretenden es que, por la puerta de atrás, el mismo texto, repasarlo otra vez a la Comisión, que es la que, las comisiones son las que realmente hacen los textos legislativos y luego pasa a Pleno. No se puede hacer, porque los trámites son los que son. Es decir, primero comisión, después enmiendas, después votación en Pleno. Si una ley es rechazada, es rechazada. Es fácil. Y ha sido rechazada. Más no es que sí es. Que es lo que ha ocurrido. Más no es que sí es. Por lo tanto, ha sido rechazada. Conclusión. Deberán de empezar el trámite parlamentario desde mi punto de vista. Desde el punto de vista técnico, yo estoy a favor de lo que dice el letrado de la Cámara. Es decir, tendrá que empezar el trámite parlamentario desde el minuto uno. O sea, vuelta a empezar. O sea, redactar nuevamente toda la ley. Que puede ser el mismo texto. Que pueden coger el mismo texto y volver a empezar desde el inicio. Pero volver a la comisión, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no pueden hacer es por la vía de atrás y porque le tienen prisa. Que el problema es que le tienen prisa. Entonces, como tienen prisa, lo que quieren es devolver esto a la comisión. Para que vía, bueno, acuerdos transaccionales. Meterle ahí un parche. Y que eso valga y que vuelva a Pleno y se vuelva a votar. Eso, desde el punto de vista técnico, yo creo que no cabe. Desde mi punto de vista, yo creo que no cabe. O sea, el camino que las leyes deben de seguir una vez que son rechazadas en el Pleno del Congreso es volver a la comisión, pero vía proyecto de ley nuevamente. Es decir, vía ordinaria. ¿Cómo no va a tener prisa, mi querido David? ¿No ves que tiene a Puigdemont? Es que tiene mucha prisa. Vestido de cuero y con un látigo en la mano. Claro. Pero, en definitiva, lo que está detrás es la mayor corrupción. Es decir, no somos iguales ante la ley. No, no, por supuesto. Es decir, se está torciendo la ley para que un criminal, un criminal, insisto, un criminal y un delincuente puedan estar, se les pueda amnistiar y encima, y encima no solamente amnistiar, que significa que no ha cometido delito, que claro que han cometido delito. No solamente eso, sino que es que el criminal y el delincuente va a estar gobernando sobre las personas justas. Entonces, esto es lo que, desgraciadamente, el votante del Partido Socialista Obrero Español está valorando, que evidentemente está valorando más otros temas que le ofrece el Partido Socialista, pero claro, esto es crítico, porque es que esto atenta directamente al bien común de todos los españoles. Cuando un criminal, y cuando digo criminal estoy hablando de asesinos, estoy hablando de gente que por un objetivo político ha cometido un acto terrorista, haya conseguido asesinar o no haya conseguido asesinar para conseguir su objetivo político, un criminal, Otegi, que fue metido en la cárcel por un secuestro, aunque no matase al secuestrado, bueno, eso es lo que nos va a gobernar. Eso es el Partido Socialista. Eso es el Partido Socialista. Lo grave es que estamos viviendo un golpe de Estado desde las instituciones para que criminales y delincuentes gobiernan sobre el resto de España. Medio segundo, fíjate, cuando no solo han retorcido la ley de amnistía y están retorciendo como pueden el texto, es que ya venimos retorciendo. Hemos indultado, hemos arreglado la malversación, el delito de sedición, hemos hecho muchas cosas. Hemos legalizado al partido político de la banda terrorista ETA, que es H. Bildu, Sortu. Entonces hemos hecho muchas cosas y ya el colmo del despropósito es la ley de amnistía. Sí, pero eso no nos debe de sorprender porque todas las líneas rojas se van sobrepasando. Y lo que tú decías, David, no es que no puedan, es que no deben. O sea, no es que no puedan llevarlo otra vez a la comisión, sino que no deben de llevarlo a la comisión. Pero lo van a hacer, lo van a llevar. Lo van a llevar. Porque además todo el entramado, digamos, que va a amparar esa ley, que lo llevaremos probablemente el Partido Popular y Vox lo lleven al Tribunal Constitucional, va a amparar también esa ley. Yo lo que me preocupa de esto, aparte de lo que el tecnicismo vuelvo a repetir, simplemente es que desviamos la atención de lo que realmente importa. Digo solamente para los independentistas. Ya no hablo del resto de España. La sequía. 15 años de gobierno independentista y no han encontrado soluciones a una sequía que les está pasando. Pero ahí tienes al presidente diciendo que todo el mundo arrimar el hombro porque hoy mismo, me parece que eran 200 litros por ciudadano y día, se imponen las restricciones. Sí, exacto. Todo ese tipo de cosas, ese es el resultado de las políticas independentistas. Ese es el resultado de la visión del independentismo de Cataluña. Es decir, por encima de todo, era su necesidad de alcanzar ese estatus de país nuevo y han dejado ese tipo de situaciones. Entonces, Cataluña lleva 5 años de segunda comunidad autónoma. Antes siempre estaba en el ranking la primera. 5 años la ha superado Madrid ya. Desde hace 5 años me refiero. Y luego no quiero decir la situación en la que viven muchísimos españoles que se sienten allí arrinconados, vilipendiados, ciudadanos de segundo. Esto es el resultado de esa política de actuación de los independentistas que ahora mismo mantienen un gobierno, el gobierno del señor Sánchez, que es un remedo, que es una temporada 2 del que tuvimos con el señor Zapatero.